¿Quién fue el que me dijo que el mes de diciembre es el más alegre para compartir contigo? ¿Quién fue el que me dijo que el mes de diciembre es el más alegre para compartir contigo? Esa, esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido Esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido Llegó la parranda, trajo cosas buenas, óyeme compadre vamos a olvidar las penas Y si te provoca, pongamos las penas, arriba esas copas que viva la noche buena Fíjate en este mes de diciembre, tiene algo que a mí me encanta Es el niño Dios que no tiene de esperanza Y qué lindo el arbolito, el que está puesto en la sala Es grande y bonito como el que adorna mi casa Navidad, es la Navidad, Navidad, es la Navidad Estoy con los viejos, toda mi familia, esperando unido la alegría del año nuevo Estoy con mis viejos, toda mi familia, esperando unido la alegría del año nuevo Esa, esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido Llegó la parranda, trajo cosas buenas, óyeme compadre vamos a olvidar las penas Y si te provoca, pongamos las penas, arriba esas copas que viva la noche buena Fíjate en este mes de diciembre, tiene algo que a mí me encanta Es el niño Dios que no tiene de esperanza Y qué lindo el arbolito, el que está puesto en la sala Es grande y bonito como el que tengo en mi casa Navidad, es la Navidad, Navidad, es la Navidad Aunque estoy cantando, no puedo olvidar de mi Santa Madre que en el cielo está retando Aunque estoy cantando, no puedo olvidar de mi Santa Madre que en el cielo está retando Esa, esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido Esa persona tiene que ser un amigo, que de la Navidad tenga el mejor sentido Llegó la parranda, trajo cosas buenas, óyeme compadre vamos a olvidar las penas Y si te provoca, pongamos las penas, arriba esas copas que viva la noche buena Fíjate en este mes de diciembre, tiene algo que a mí me encanta Es el niño Dios que no tiene de esperanza Y qué lindo el arbolito, el que está puesto en la sala Es grande y bonito como el que ador de mi casa Navidad, es la Navidad Navidad, es la Navidad